Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo vas? Te traje tapita para los chicos. Ay, qué bueno, son un montón. Sí, la junté toda en una semana, ¿eh? Y eso que yo no soy de tomar gaseosa, pero bueno, todos los días compro una gaseosa, le saco la tapita y te la traigo a vos. Ay, qué divino. Sí. Me encantan los chicos y mientras yo pueda dar una mano al más necesitado, lo voy a hacer, ¿sabés? Ay, a mí me pasa exactamente lo mismo. Sí. Como que estamos sintonizados, ¿te diste cuenta? ¿Sabés qué? Dejálas en la bolsita. Sí, mi marido después las acomoda, tranqui. Ah, ¿tenés marido? Sí. Uy, qué cagada, che, de coger ni hablar, ¿no? ¿Sabés qué? Se la voy a llevar a la ferretera que... Con esa cojo seguro. Es Diego Desesperetti, el hombre que se hace el solidario para ponerla. A mí llegar me costó. Llenar un estadio no fue fácil. Mi receta fue el folclore, nuestra música nacional. No como el rock, el hip hop, la mariconeada del reggaetón. Por lo que veo, nos falta más orgullo nuestro. Ah, nos falta tomar... Tomar... Enanao. ¡Vamos, Enanao! ¡Vamos, Enanao! Enanao. Un pequeño orgullo nacional. Alejandra, cinco copias urgente, por favor. Matías, me mandas un listado de... Si te agarro con otro te mato, te pego una paliza. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué pasó? Pero Sebastián, son las once y media. Sí. Habíamos acordado que tu horario de ingreso era a las nueve. Sí, muy bien, pero déjame que te explique, Luchito, lo que pasó. Luis. Luis, ayer salí de joda por Palermo con los siglos holandesas preciosas, no sé lo que eran. Fuimos para casa, mucho porro, mucho garches, hizo las diez de la mañana, me duché y vine a trabajar como corresponde. Mirá, no me importa lo que hice esta noche. Lo único que yo te pido acá es un poco de responsabilidad. No, sí, tenés razón. De hecho, me tomé una energizanta recién, estoy preparado para laburar. Decime que hay que hacer y yo lo hago. Mirá, por empezar, tomá, sacá todo este trabajo que se te fue acumulando en estos días que decidiste no venir. Ah, eso no reproche eso, Luchito, ¿eh? A ver si nos entendemos. Los lunes yo no laburo. ¿Y ayer qué día fue? Lunes. Los lunes me los tomo free. Los lunes sí. ¿Y el viernes qué te pasó? Y el viernes es viernes. El viernes no se trabaja. ¿Eh? ¿O acaso ustedes laburan los viernes? Sí, y los sábados también. Ah, qué garrón, ¿eh? Qué vida de mierda. Qué feo que es ser pobre. ¿Sabés qué? Me voy a tomar un café abajo porque acá siento una mala onda, me deprimí. Haceme la cauchada, dame una mano con este laburo. Voy a hablar con mi viejo y después a vos te voy a pasar la foto de las holandesas que te va a encantar. Viejo atorrantón. Es el hijo acomodado del Chapo Guzmán. ¿Escúchame, viejo borracho? ¿Qué te anda pasando? Que hace lato no me toca ni me hace el amor. ¿Qué anda estupando piso por ahí? ¡Vamos, enanaos! Enanaos, un pequeño orgullo nacional. Che, se acabó, ¿eh? Son las cuatro de la matina, Dualde cierra todo. Y solo queda la enana borracha fulera esa. Mira cómo fuma, un escuerzo. O me cojo eso o me hago una paja en casa. Este boludo te está fichando. No lo mires, no lo mires, no lo mires. ¿No? ¿Le sonrías? Picó, 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 picó. Qué pelotuda que sos. Hola, 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 hola. Hola. Te estoy mirando desde allá, tenés una sonrisa explosiva. Gracias. Pobrecito, no, no, es más bombo de lo que pensaste. Decile que se haga tirar la goma por el amigo. Vos mejor tomate un taxi y te vas ya mismo para tu casa. Eh... No sé, ¿querés tomar algo? Ah, pero sos muy tarada. Muy. Eh... ¿Por qué mejor no nos vamos a un lugar más cómodos? Así podemos charlar. No, hace comillas. Hace comillas. No, 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 sacate de encima este subnormal ya. Bueno. Mancame que da fondo blanco del trago para poder echarle la culpa al alcohol. Qué puta que sos, Soledad. ¿No? Concha fácil. Concha fácil. Tomá, 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 tomá. Uh, 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 uh. Muy pelotudo, en serio. Y esa misma noche, papito, le hizo cosquillitas a mamita, ¿sabés? Y fue así como se conocieron. Fue amor a primera vista. Sí, a primera vista, sí, sí, sí. Y nueve meses después de esa hermosa noche que tuvimos, naciste vos, mi amorcito lindo. Sí, te arruinaste la vida por pelotuda. Encima el pendejo te salió espantoso como el padre. Estás viendo Una Voz en mi Conciencia. La telenovela que te va a cagar la vida.